Hola bambinos, aquí Bobo357 y aquí una nueva review de un mod fabuloso, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. El mod se llama Torquerino, está para la versión 1.12.2 del Minecraft que es la que vamos a estar revisando el día de hoy y no te olvides que también funciona con este programita llamado Forge. El mod lo único que trae incorporado son estas tres antorchas que ves aquí y su versión de Jack o Lantern. Y eso es todo bambinos, aquí ha sido Bobo357 y me despido, adiós. Vamos a comenzar manos a la obra. Bueno, ahora sí, poniéndonos serios, el mod solamente te va a mostrar si está en la configuración normal solamente el crafteo de esta antorcha que se llama la Torquerino. Pero la Compresset y la Doble Compresset solamente te va a salir el crafteo si están habilitados en las configuraciones del mod. El crafteo de esta antorcha básica es muy sencillo. Colocas una antorcha en el medio y cuatro relojes alrededor. Y puedes también craftear su versión de Jack o Lantern si la quieres que se vea así más bonita. La forma de craftearla es sencillamente con una calabaza y la antorcha. Como te digo, si no tienes activado en las configuraciones, no tienes habilitado estas dos antorchas, por mucho que le des al J no te van a salir los crafteos. Tampoco te van a salir los crafteos de estas antorchas con su versión de Jack o Lantern. Como puedes ver, no te sale el crafteo. Para que te puedan salir los crafteos de esas antorchas, tienes que salirte del Minecraft. Tienes que ir a la carpeta donde tienes instalado tu Minecraft y tienes que ir a la carpeta de configuración. Ahí vas a buscar la carpeta que dice shy for me y vas a abrir el archivo de configuración del mod torquerino. Vas a buscar donde dice general y donde está la opción que si quieres que muestre la receta para la comprense torquerino, le vas a poner true y también vas a hacer lo mismo para la opción donde te sale para que te aparezca la receta de la doble comprense torquerino. Una vez que hiciste esto, le das a la pestaña de guardar del programa preferido tuyo para editar archivos de textos. Vuelves a cargar tu Minecraft y una vez que entres dentro del Minecraft ya van a estar activadas las dos antorchas, la compreset y la doble compreset y vas a poder ver sus respectivos crafteos. Como pudiste ver, sale un mensaje de que hay desbloqueadas nuevas recetas y es precisamente porque yo ahora habilité estas dos antorchas. Si tú quieres ver el crafteo, te metes en tu jade y como puedes ver, para poder craftear una compreset torquerino necesitas 9 torquerinos normales colocadas en tu mesa de crafteo. Y para craftear su versión compreset jack o lanterino, colocas una calabaza y esa antorcha. Y para ver el crafteo de la doble compreset, como lo puedes esperar, es colocando 9 compreset torquerinos en tu mesa de crafteo y la versión de jack o lanter es una calabaza y esa doble compreset torquerino. Y estas antorchas lo que hacen es que el tiempo del Minecraft vaya mucho más rápido, pero no que se haga de día y de noche mucho más rápido, sino que, por ejemplo, tú sabes que los cultivos del Minecraft tardan su tiempo en crecer. Si yo coloco al lado de los cultivos una antorcha torquerino y la configuro, la configuración la puedes cambiar con clic derecho. Vas a cambiar el área donde va a actuar esta antorcha. Como puedes ver, el área es de 3x3x3, 5x3x5, 7x3x7 y 9x3x9. O que sencillamente la antorcha esté detenida. Y con shift clic derecho le puedo cambiar la velocidad de crecimiento que va a aplicar esta antorcha. Si yo le doy shift clic derecho una vez, como puedes ver, aumenta la velocidad de crecimiento de los cultivos, en este caso, al 100%. Si yo le pongo más velocidad al 200%, como puedes ver, los cultivos crecen mucho más rápido. Vamos a ampliar un poco más la zona de crecido para que veas cómo crecen también los otros cultivos. Si yo le pongo la velocidad de 300%, como puedes ver, los cultivos van a crecer mucho más rápido. Como pudiste observar, al quitar los cultivos, el césped también crece mucho más rápido. Si yo coloco esta antorcha a su velocidad máxima, que es 400%, te vas a dar cuenta que los cultivos prácticamente crecen de inmediato. Pero espera, si yo tengo un horno normal del Minecraft o un horno de cualquier otro mod, normalmente su velocidad pues es moderada. Pero si yo le aplico velocidad a esta antorcha, ya sabes, con shift clic derecho cambias la velocidad y con clic derecho el área de acción de esta antorcha. Si yo lo pongo al 100%, te vas a dar cuenta que el horno va a funcionar un poco más rápido. Si yo lo pongo a su 200%, pues va a ir mucho más rápido como lo puedes esperar. 300% Y 400% El porcentaje se refiere a la efectividad de trabajo, en este caso, del horno. Pero espera, esto no termina aquí. Si yo la coloco al lado de un spam cualquiera, y le aumentas la velocidad, vas a hacer que se exponen los mobs mucho más rápido. Si quieres más velocidad, puedes utilizar la Compressor Torquerino, y al darle shift clic derecho para aumentar el porcentaje de velocidad que va a aplicar, este de una vez empieza en el 900%, prácticamente crecieron de una sola vez. Que todavía esto va muy lento para ti, pues le puedes aumentar el porcentaje de velocidad a 1800%. Que todavía va muy lento para ti, pues lo puedes poner al 2700 de velocidad. Que va muy lento todavía para ti, lo puedes aumentar al 3600 de velocidad. O sea, esto prácticamente va a hacer que el cultivo salga así, pop. Como lo puedes esperar a 900% de eficiencia, el horno va a ir mucho más rápido. Lo quieres aumentar a 1800%, pues ya, ya empieza a ser algo bueno. Más 2700% de velocidad, pues prácticamente es instantáneo. Lo quiero más todavía 3600, esto ya son palabras mayores, ya empezamos a hablar en mi idioma. Ya me encanta cocinar en el Minecraft. Que todavía es muy lento para ti. Pues puedes colocar la Double Compresset Torquerino. Y la primera velocidad que tiene es el 8100%. O sea, esto es bestial. Vamos, que quiero más rápido todavía. Pues puedes configurar esta Double Compresset Torquerino. Para que vaya a la velocidad de 16200%. Digo, ¿tú notas la diferencia? Pues yo no mucho, pero bueno. Que quieres más rápido, lo puedes configurar al 24300% de eficiencia. Más rápido todavía, 32400%. ¿Qué más quieres, bambino? ¿Tú notas la diferencia? Pues esto aplicado a un horno, la primera velocidad, 8100%. Pues prácticamente que es boom, inmediato, así, ya, ya los tienes crafteados. Que no te gustó esa velocidad, que lo quieres más rápido, 16200%. Es que no terminas de colocar el ítem, que ya los tienes cocinados. Más rápido todavía. 24300. Bueno, no es que se note mucho la diferencia, pero va mucho más rápido. Más rápido todavía. 32400, que es la última velocidad. Esto está brutal. O sea, no terminas de colocar el ítem, que ya te los cocinó prácticamente el stack completo. Bueno, no me gusta mucho como se ven las antorchas, pues puedes utilizar su versión de calabaza. Y así puedes decorar tu mundo, por ejemplo, cuando sea Halloween. Y van a producir el mismo efecto de cada una de sus antorchas correspondientes. También las puedes configurar con clic derecho. Vas a cambiar el área de trabajo de cada una de estas cabezas de calabaza. Y con Shift clic derecho vas a poder cambiar su velocidad. Y bueno, bambinos, esa es toda la explicación de este mod. Si te encantó este video, ya sabés, déjame un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendientes de otras reviews. Aquí ha sido VavaV357, y me despido. Adiós. Mímite. ¡Suscríbete al canal!